muy buenas a todos aquí y estamos en persona 5 royal y vamos a ver porque tenemos que prepararnos o sea tenemos que reunirnos con maruki pero yo creo que ya estamos preparados no yo creo bueno a ver qué ha hecho la gente aquí un japonés entrenado y ha sido al palacio sí yo creo que vamos en el palacio no estaba esperando a ver si el personaje hacía una cosa pero de momento no veo que haga nada no es verdad a ver si surge algo ese movimiento creo que es ese movimiento en la cabeza se supone que eso ocurre solo creo según he leído porque tampoco me hagan mucho caso pero que se ve que eso lo ocurre cuando después de del interrogatorio antes del interrogatorio como que no hace eso como que como que la han quedado algo de secuelas bueno pues enviamos el aviso en principio a lo mejor es una inventada y lo leí por internet pero se ve mejor que espera se ponga en contacto con nosotros me vamos dejando todo atado hasta entonces a que no puedo que siempre tengo que esperar hasta el 3 es muy raro es muy extraño como mola que esté así que guay vale pues entrenamos quiero decir es que no tengo nada más que hacer es que yo pensaba que que sí que que podía enviárselo antes bueno a ver es un poco raro es que va a ser quemar días básicamente quemar 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 es que va a ser así todo el rato pero bueno se puede hacer más o menos rápido imagínate vale ah y aquí que dicen el amor de año nuevo cuando ha llegado el nuevo año mucha gente se ha percatado de notables mejorías en sus vidas lo cierto es que mucha gente de mi entorno está en la misma situación el año pasado no consiguió un trabajo y de pronto este año han logrado encontrar uno fíjate qué pasa voy a hacer curry ese tutorial 130 horas de juego tutorial hacer curry la que pasa el tiempo pero tendrás un curry que resta hora pegue y tercera vale preparamos no voy a pedir la kawakami que la haga quiero hacerlo yo parece que por ahora todo está yendo bien este curry tiene muchos ingredientes le has puesto frutas curiosidad ingredientes secretos manzanas la fruta rallada suele usarse como ingrediente para el curry el toque dulce le da un sabor exquisito se recomienda la manzana por la fibra avisarla añade dulzor y equilibra las especias del curry fíjate curioso no se ve que el ingrediente secreto es la confianza que me sube esto coraje bueno soy más valiente porque he hecho curry no sé cómo tomarme esto joder te mola me parece muy orgulloso se nota que la mente está hecha con amor y cariño puede que sirva para curar tus heridas si lo tomas en el metaverso curry maestro 2 te doy la oportunidad de aprender a hacer curry así que no la desperdicies podría llegar el momento en el que tengas que preparársela a alguien nunca se hace más mejor vale hombre no lo habíamos visto así que no está mal oye siempre está bien ver cosas diferentes ¿qué hacemos? pues si tengo que quemar días voy donde las sirvientas para conseguir puntos en dejar el trabajo de verdad solía ser bastante turbia pero ahora he estado mucho mejor ¿qué ha pasado? si no te falta razón tampoco es que odio trabajar aquí pero mi otro trabajo va muy bien y mis actores están subiendo como la espuma gano bastante y apenas trabajo viéndolo visto trabajar a tiempo completo es una tonta yo creo que puede hacer lo que quiera si eso lo hace feliz pero es un poco triste bueno yo que sé ¿qué te puedo decir Morgana? ping 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 vale móvil ¿qué pasa? de la fansite me ha llamado la atención una cantante indie le ha conduido la cabeza a mi padre y mi familia se desmorona mis padres discuten todo el santo día por su culpa hoy mi madre se ha puesto de echar una furia y ha empezado a reitar de que quería divorciarse solo quiero que vuelvan a ser felices siento como un jarra de agua frita frita fría vale hombre pues si tenemos vale vale crack la fama y el unicornio vale el tema es que había uno de estos sobre almas y debería preguntar por kichiyoji exacto y pregunta por aquí javala vale pues vamos a kichiyoji supongo en principio lo tengo todo bien ¿eh? kichiyoji kichiyoji lo llamo así pero no sé si es así como se dice pregunta por kichiyoji además que a ver si lo llevan a salgo sobre su nombre real con otro jugador hay masco ufi si se coló a la bestia en la cola de la croquetería y empezó a gritar estás bloqueando el tráfico me dio muchísimo asco cuando lo vi si ese por cierto por lo visto mi compañero de clase amasaki es su hermano el tipo así no le causa problemas a mucha gente le cae mal como al grupo que me da por el callejón o sea que se ha pillado amasaki el pavo parece que está en el callejón vale es por aquí oye tienes un segundo soy tratante colecciono objetos raros por motivos personales objetos raros sabes que soy amante de atención a un mercado que debe satisfacer a sus clientes da igual que un objeto está agotado cueste una fortuna pero un hombre no solo no puede hacer mucho estoy llevando los esos para conseguir un artículo el que me das a cambio cuando puedas y traérmelo cuando se me da pero desde la demanda siempre está cambiando puede que me traigas algo que ya no necesite the fuck llame Sakai este tío ni lo conocía todavía tío tengo malas intenciones pero es sospechoso no quiero que nos metamos en líos hablemos de nuestro primer trato y quiero supernova burger oh tutorial entregar el objeto que te pida Sakai para obtener un objeto especial vendrán otras solicitudes con el tiempo Sakai no volverá a aparecer hasta que tenga otro encargo para ti de vez en cuando joder la de cosas que estoy descubriendo ahora a buenas horas realmente lo digo soy soy lo peor este es el del incienso no hice nunca lo de los inciensos pero tiene una transformación de Imask Outhi si tengo bueno su nombre y su teléfono ha sido pan comido mucho ahí pero poco salió de seguridad y me he dado cuenta de que Imask Outhi es un anagrama de su nombre seguro de ser listo no tardamos en descubrir donde vive juntamos su dede y le daremos su merecido bueno debe saber lo que le espera no son trigo limpio no yo no estaría tranquilo si venía por mí es un anagrama de un hombre que interesante como ha ido se dedica a vandalizar los coches mal aparcados y pega a quienes fuman en zonas no habilitadas ahora entiendo por qué dicen que se le ha ido la pipa mucha gente está harta de sus payasadas pero a estos seguidores no le faltan de carisma habían servido la verdad se ha dicho le pregunto por ahí nadie sabe nada alguna novedad por ejemplo el alias contiene su nombre vamos que se demota el anagrama sabremos su nombre se llama además su apellido es amasaki no sé ¿Outhi? buen trabajo gracias bueno se equivale a amasaki sabremos su nombre solo con una de más Outhi al revés y zuho el su nombre seguramente sea y zuho o amasaki ahí busca el anagrama y el resultado ole perfecto y ahora Kijabara ¿dónde está Kijabara? tendremos que buscar lo del otro hay que obtener información sobre el padre obsesionado con la cantante pues a preguntar a la gente es lo único que tenemos que hacer Shido Akechi y los ladrones fantasmas son contentos las sedientas pruebas de existencia ¿qué significa eso? que si no te conozco dejarás de existir ¿qué? pero si has seguido honrándome con tu crueldad característica yo no estoy aquí por ti ¿qué está pasando? cada vez que dentro del internet solo veo gente fardando de la gran vida que llevan no, gracias el año pasado solo se hablaba de los ladrones fantasmas y de repente han desaparecido entonces ¿qué era? un troleo de la gente si me para a pensar está claro que solo son gilipolleces de provocadores no habla con esto qué bien que hayas venido a ver a Lily Miau cojón ¿qué es que se refiere a Lidina? ese nombre apareció en la publicación sobre el padre obsesionado con las estrellas Cindy a ver ¿qué onda se echan vista? gracias por comprar tanto siempre Fua Fua Miau pero seguro que a tu a mí le parece bien sí, sí todo en orden mientras puedo hablar contigo no hay problema Lily Miau no te excedas Fua Miau ¿qué the fuck? quiero que seas mi fan durante mucho tiempo bueno, mi corazón no es un ángel podría firmar en el torno de día vale para Yasushi Fua Miau listo bueno, ya tengo que trabajar hasta luego Fua Miau hasta luego ya tenemos un hombre pero seguimos a saber si es el padre o nuestro cliente vamos a preguntarle Lily Miau es un ángel vamos a ver igual si este es el padre obsesionado con la cantante ¿me necesitas algo? acabo de hablar con un ángel creo que ahora podría decir claro, ¿qué otra cosa podría ser? de hecho para demostrar mi amor he comprado un montón de cedes suyos bueno, mi mujer sí que se queja un poco no tengo cabida ni en casa ni en mi familia creo que me merezco dar un capricho hombre tu familia se opone a esto es algo bastante común en las familias el papel de un padre es pagar las facturas no se implica mucho en la vida de sus hijos por mucho que quiera os habla con tu hijo claro, no pienses que entiendes mejor que yo lo que está pasando si quisiera oír un sermón hablaría con mi mujer solo necesito el niño quién si quiere morirse en la vida de su hijo pero no puede las cosas no van bien en su familia pero sigo obsesionado con esa estrella creo que sí ala, tenemos dos objetivos vale, pues vamos a vamos a mementos yo que sé pues vamos, ¿no? por hacer algo ver solicitudes a lo mejor ¿qué tenemos con este? vale solo estaba obsesionado con los famosos pero parece que hay algo más como se necesitará porque la situación en su casa no va bien su hijo está preocupado por él y por eso cree que las estrellas son malas hay que despertar su corazón vale a los padres se encanta derrochar pasta en sus ídolos preferidos pero este tipo no parece de esos hay que parar en los pies antes de que destruya su propia familia ya le hemos dejado un aviso vale el eye mask o uzi este que hace vídeos que rozan lo ilegal es lo que os estaba vale entonces tenemos que despertar su corazón así por la ciudad imaginado imaginaba que estarías de acuerdo así que ya he enviado la visión y estamos listos vale rango ese el son chungo experimentos vamos a mi sitio favorito del mundo vamos el problema es que por lo que parece van a ir saliendo objetivos pero bueno pues iremos entrando no pasará yo encantado ¿dónde es? no me sale ah vale es aquí objetivo oculto pero pensaba que me salía exactamente da igual vamos aquí y bien vamos a tener una zona más profunda vale más profunda te refieres a que siga subiendo ¿verdad? quiero pensar porque aquí era para arriba no para abajo voy a suponer que te refieres a esto aquí no hay nada sin miedo aquí no hay nada la idea la idea es intentar encontrar aquí hay algo intentar encontrar la subida directamente o sea vale vale hemos llegado aquí no hay nada para robar muy bien sigamos a ver si encontramos hombre josete ya nos peleamos no querrás pelear otra vez hombre ahora me puedes dar la joder esto especial de de maruki que tía las 3 semillas de deseo y las mezcla no sé bueno siempre dice tengo un mal presentimiento pero en realidad es algo bueno bueno lo que tuviera jefe ¿qué pasa? josete oh ninsan también tiene muchos sellos para tratar oh pues no tienes muchos sellos tengo uno tío vaya patata josete no tengo las 3 semillas si que la tengo no no para estropeada cinta vieja cobro agujereado si no es aquí ha rompado es aquí vale sale algo ¿no? es por aquí no no es anillo es cristal de pena pues no lo quiere el josete por algún motivo no le mola tío me dan mucho realmente me dan un montón tanto de experiencia como de dinero no hay nada es que a veces aquí en las estaciones hay cosas ¿qué? ah vale pero no me dices nada más vaya caca ¿dónde está el objetivo? está todo lejos tío ah no no le des no le des no le des es un monstruo de estos gemas pero paso nada hemos dicho vale hostia si que están profundos tío tío yo vas a verlo y salgo en el siguiente punto ¿no? aquí uy vale por aquí es que muchas veces me resulta más fácil ver así sobre todo porque ve a los bichos que ver sin sin o sea así en este piso tal vez no sea tan necesario porque no es muy oscuro pero hay otros tío hay otras partes de elementos que se ven mucho mejor así cojón aquí solo hay cofres vámonos 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 vale es aquí gracias vale nada para arriba pues nada pues nada tío que por ahora no está saliendo ningún objetivo josete pero bueno que no hay objetivos nunca vale vamos por aquí mira un sello ¿para qué lo quiero? pues no lo sé pero píllalo no hay ningún por lo que he visto no hay ningún logro sobre los sellos nada de eso si hay una sombra mucho cuidado ala fuera de aquí nada a josete no quiero verlo ¿no? ¿para qué? pim 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 pero sí lo que más vale la pena al principio es subirte objetos sin duda te subes objetos te haces rico y ya después ¿quieres probar? no no quiero lanzar danas os lo agradezco mucho pero paso eh vámonos y ya veremos el strikers como es porque no lo veo total hemos llegado hasta aquí no hay nada o nada sigamos pim 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 loco ¿dónde está? tienes que recorrerme la zona entera ¿o qué? es que tiene toda la pinta pim esto se puede romper estaba claro ala fuera y ya solo pues mira porque lo hemos descubierto al modo de rayos negrecido es que estas cosas como que ya no creo vamos 68 es que mira unas cantidades me quedo alucinado para que estuviera electrificado uy os habéis dado cuenta que cuando habla Yusuki ya directamente ni lo leo al pavo o sea haré un esfuerzo por sacarse en la zona final dice cosas pero bueno de normal pues eso vale córtate bien córtate bien con el Yusuki pobrecito que no le quiere nadie hombre gracias acostado ¿eh? que a todo este no la de frío no parece que pase nada tampoco sé que espero que pase que las ondas tengan refriado es que no puede pasar mucho más bueno no se me imaginaba a lo mejor salían yo que sé con alguna debilidad o algo así y ahí está vámonos ojo que es rango ese que nos van a poner la cara como un pan o bueno le voy a poner yo la cara como un pan ya verás holi señor no sé cuándo los dos señores eres pero holi fuga despertemos ah vale este es el del que dice miau el de la fan la idol dale miau esta calentita solo necesita la línea miau sabes que eso no está bien por supuesto que si gastar tiran en ella me hace feliz mayor lo que fuera por ella vivo por la sonrisa de Lidia cuidado joker que no sé uy si ves un mi correo joder no veas pero es que porque vas a ser tan fan bueno mis opciones es mi esposa y con ella me basta vete que me dices de esto lo bloqueas vale perfecto y esto ah esto si que te hace daño vale pulgar atómico debería estar bajando las estadísticas eh no haciendo esto pero bueno aquí estamos vale joker tienes que cambiar eso seguro no veamos glaciación que esto mola bloqueas también pero bueno es que lo bloqueas todo tío el juego parece que no te gusta haz que mate quiero decir bien al ataque físico le quitan más que con más narancias en serio te lo has aumentado ahora tú eres un desgraciado oh hombre tú tienes 28 poderoso vale eh es que quito poco tío oh me da la impresión de que le quito poco que va a caer eh quiero decir no si no tiene más verdad es que te lo has quitado te lo puedo borrar luego ya gasto un curry o lo que sea dale el hacha de esta mola mil ojo ataque aumentado uff lo he quitado en un momento 600 madre y tú hachazo tiro mortal aún sigues vivo oh como un momento si me voy habrá un otaku menos animando a Lili Miao deja que me vaya por Lili Miao son de las famosas ser importantes pero no lo son todo en la vida verdad hay que decirle que hay cosas más importantes no tiene sitio en casa y quiere involucrarse en la vida de su hijo pero no puede madre vamos no entiendes a Lili Miao seguro que le preocupa creo que sí y tu familia ¿por qué sacas el tema de mi familia? pues yo con mi esposa no hago más que discutir le he comentado que se pasa que presiona muchísimo al niño pero no lo entiende mis palabras no le llegan al corazón pero no Lili Miao Lili Miao siempre me escucha es la única que lo hace ¿hablas con tu hijo? mi hijo ya no puedo ya no puedo hacer nada en sus discos ya antes voy a los conciertos apenas pienso en mi familia mi esposa fue la que dejó de preocuparse por mí así que yo hice lo mismo con él te da igual pero todos sabemos que no es cierto díselo mi familia no me necesita quizá tu hijo lo piense hasta yo ya está ok siempre discutíamos sobre cómo crea a nuestro hijo entonces encontró el niño mi niño siempre ha trabajado duro con una sonrisa sentía que persiguía ese sueño con ella usaba el niño para escapar de mi vida estresante en casa porque me permitía soñar de nuevo pero estudiante me lo recordaba me puso de los nervios que es muy patético que tienes que hacer verdad en efecto primero tengo que preocuparme de mi familia y luego podré perseguir a mi línea yo qué sé si no vas a dejar de perseguirla bueno supongo que no es una afición del todo mal conviértete en un padre del que te dejas de orgulloso si no es demasiado tarde Lore tira mortal que es lo que me ha estado haciendo todo el rato bueno sigamos nos queda uno todavía esta señora le falta bastante curry maestro 100 a todos pues tendré que hacer más vámonos bueno de momento con 100 va bien si necesito algo siempre puedo ponerme en combate pero tiene que estar en una zona algo más alejada de esto oh perfecto vámonos está arriba del todo pósete resultados vale lo primero me salen azul porque estos mataos me salen en azul tío porque débil a todos a todos vale vale tú no tenemos nada y tú no tenemos nada no 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 vengan por ejemplo se lo bloquea oh rebota me cago por suerte lo bloqueo sí pero bendición grave a todos que nada tú negativo y tú resistes tío en serio pero bueno gigantomachia ojo bueno carga que raro porque me salían estos en azul tío vale esta sí que puedo hacer esto porque me salían en azul que raro tío oh vale ataca para hacer técnico tengo que hacer esto vale matando ya está oh puta ojo como mola es que mola un montón sale muy pocas veces vale hemos subido algunos niveles tal pero ha sido muy raro tío que me salían en azul es rarísimo vale venga tenemos que irnos de aquí alguna más de estas no eh izquierda izquierda claro es que lo normal es que me salga en verde tío pero en azul bueno yo que sé ves me salen o sea no puedo atropellarlos tío ¿por qué? nivel 72 es que no hay ningún motivo para yo que sé vale esto no hay problema bueno no pasa nada eh o sea lo matamos que ya está pero que son peleas un poco mer vale viento tengo algo si hago así ah pues mira directamente con izalagi y pícaro ala dale caña por favor bueno la ha frutado otra vez mira no sale nunca y además ha salido dos veces seguidas le salen los power rangers por ahí todo perfecto pero es que es rarísimo tío a mí me parece rarísimo subidón que eso es bueno ataque de defensa va a ser imprecisión de uno lamento muerte instantánea a todos los enemigos que padecen miedo esto hombre este y este pueden ir bien Maxio tío quita Maxio hijo mío dame un segundo what se ha repuesto todos los objetos de búsqueda del metaverso eso no me lo había hecho nunca pero bueno cuántos trucos nuevos tiene esta señora te refieres a cosas de estas bueno tenemos dos hasta luego que no sabía ni que los tenía por cierto vale pues es el siguiente es la profundidad ah vale menos mal está aquí bueno digo si no ya es el último es que ya quiero ir con esto así mira 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 que me sale en azul tío que me coloco si estamos todos al 99 es que no tiene ningún sentido la otra vez a mí no me salió ninguno en azul o es cosa mía es que ya no sé qué pensar por ahora llevo al izanagi este pigal porque está subiendo niveles pues por qué no porque no hay nada esta es la salida tío no me interesa la salida joder es que he recorrido todo menos donde tengo que ir vale uy que raro no ha subido esta vez vale como digo me parece rarísimo porque se supone que salían en verde si estaban 10 niveles por debajo tuya si no recuerdo mal o lo estoy confundiendo que puede ser también hmm amasaki vamos a ir teniendo por el bien de su hermano alegría alegría ver como esos yo ya se molestaban tanto por ver mis vídeos es genial estamos luchando contra las sombras que vimos en en el palacio o sea contra las personas que vimos en el palacio que es que había uno que hacía vídeos por eso digo no será este no sé vale no aparecías en el palacio de Maru el bicho este pim 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 y nada deja que te enseñe lo popular que soy invocar bueno creo que está pidiendo ayuda está pidiendo refuerzos cuidado debería hacer ja que mate pero yo empiezo ya pegando porque no y bien bueno ese sí que resiste pero de momento se lo está comiendo bien al menos el boss sí sí el otro bicho resiste a bastantes cosas a ver jefe como siempre caguya mi favorito bueno ya le he dado a uno el otro perfecto haz otro que parece que se lo come bastante bien ¿qué? invocar otra vez me cago vamos a centrarnos en el tonto este yo creo vale grave a uno grave a todos pues haz grave a todos quiero decir si vas a quitar lo mismo vale es que no se intende que matar a ese bicho también vale dale ahora le ha muerto le ha muerto el boss amigo pero el bicho este sigue vivo ya no perfecto pin 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 ve que mis visitas subían más y más me hacía sentir genial es este pavo el del palacio de Maruki tío o sea que el otro también imagino me enfadé muchísimo con mi familia pero no he quitado ese gusto discúlpate con tu hermano sí a él le golpeé bien fuerte y a mis padres le dije cosas horribles voy a disculparme con todos cinturón excéntrico ala arreglado volvamos a la entrada vale ahora mismo ya afuera me da igual vámonos perfecto dos solitudes más entonces nos faltaría una más a lo mejor o estoy yo alucinado casi un año como de costumbre no parecemos una familia normal chico vuelto a escribir en la fansite papá y mamá no se van a divorciar parecen la hostia de felices supongo que sus padres habrán hablado del tema se van de viaje familiar el fin de semana que viene es una noticia sin manera de haber ayudado de tener un padre digno de confianza y poder considerarlo familia tiene que ser la leche si quiere que el padre estuviera tan ido será mejor andarse con ojo con las cantantes parece que iMask ha eliminado todos sus vídeos y ha subido otro para disculparse como se lo está tomando la gente la gente aún lo odia pero ya no va por tan mal camino como antes las veces van un poquito mejor desde que ha pedido perro he visto otra publicación en la fansite mi hermano mayor se ha disculpado por el resto de la familia parece feliz bueno me alegro de que todo saliera me emociono mucho por haberse disculpado pero en su mano está haciendo las cosas bien vale necesito un masajito si porfa waifu es que esto es lo de siempre lo paso lo rápido y nos vamos a la cafetería de sirvientas supongo por ver si va a cambiar algo o que cafetería de sirvientas porque es cuando consiga 20 que me dan que me dan lo siguiente entonces tengo 10 creo la novia ya no quiero volver a ser novia de alquiler en realidad soy actriz de hecho mi actuación como novia de alquiler fue lo que llamó la atención de una gran agencia un estudio japonés y uno de Hollywood se han asociado para una gran producción me han dado el papel principal ya no tengo tiempo que perder por aquí va a ser la gran pantalla todo el mundo es súper feliz a todo el mundo le va súper bien qué cosa más está aquí hay algo no vámonos tienes 10 los sábados son los días si ven te dan 4 o 6 más si vas nada mal oh mira echemos un piezazo supongo que son 20 ¿no? los que necesitaba para algo no sé ni para qué ay dios mía ¿qué desea pedir? dale ahí vea como guste se ha empezado a gustar en serio no exactamente si hubiera algo bonito en la tortilla ¿qué debería escribir? lo he echado todo a perder lo siento que hay justicia retributiva es lo mismo me perdona está bien no no creo que esto ha sido muy blando con ella pero veo que has aprendido a ser tolerado si lo que quiero son los sellos señora esto ha sido excepcional ¿se acusará? creo que has aprendido a carrer y a la gente vale me encanta que meh siento todo el caos de Oyamo pero me voy a tener un amo tan mal que te guste la idea sería de sirvienta si obtiene más sellos y como consigues cuatro sellos adicionales Oyio obtiene nueve lo que le deja con un total de 19 vale eran 20 creo para que pase no sé era algo pero es que no sé ni el qué la musiquita está padre la musiquita está muy guay bien vale bla 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 esto me da igual solo tenemos que esperar a que Maluki se ponga en contacto con nosotros nos echan la teletienda no no tengo ningún plan contigo yo sé que soy mala persona lote regenerador de energía salvación fortalecer núcleo vale jalea real melon pan me llevo el más caro y ya está si es que me da igual 70.000 pues 70.000 literalmente no me importa tú dame cosas y ya está vale yusuke no lo pienso ni subir de nivel vale puedo ir a al cafetería por la tarde o por el día yo quiero solo es por la noche puedes pedir el menú especial cuando llegues a 20 bueno vamos yo que sé a ver si esta noche puedo pedir el menú especial esto si es que me da igual está bien lo de siempre paso de poner otra cosa esto funciona básicamente vale el amo adora a sus sirvientas estupendo vale bueno vamos a otra vez para acá porque no si me deja dentro otra vez vale que me dices tienes 24 suficiente para el menú especial si quieres volver a la cafetería de sirvientas puedes pedir el menú especial que es gratis vamos a empezar hay un logro de algo de aquí de la cafetería de sirvientas y no me salta increíble le vamos a llenar la tarjeta de sello recibirás un objeto especial que eres cliente habitual ya tío por qué te encuentro este es el especial ah mira trofeo ganado maestro de aquí javar eso es este es el especial el conjunto estelar poder disfrutar de los artículos más demandados más demandados además lleva todo mi amor este es tan solo una selección de sus artículos y tiene la suerte de sacarte la foto conmigo pero no te emociones disfruta la comida mientras sigue rezumando mi amor voy a imprimir la foto y la firmaré ay dios aquí tiene la foto foto de clara lo tienes escrito en la cara lo siento no era consciente del error que estaba cometiendo me perdonará amo perdonadla su corazón me da de que me salten las lágrimas todo como si fuera lo más y tú eres amable con ella bueno yo quería el logro y ya está eso ha sido excepcional sea como sea creo que has aprendido a caerle bien a la gente bla bla te da más puntos vale ya está si lo que quería el logro por tenerlo ni si quieres que haga falta pero bueno adiós ya que se ha llegado el gran día hemos hecho todo lo posible ahora sí queda ahora toca esperar ¿tienes planes? si vas a entrenar en mementos me apunto no lo pensaré en realidad no si no tenemos el 111 canguero por nada no has preparado bien ya que no te han dicho a lo he hecho techo o algo así bueno a ver si vamos a la escondite estaré esperando qué tonto eres pero bueno vale hay otro logro que es ganar la lotería tío yo creo que compré una vez y no me tocará creo recordar era en plaza de la estación creo pero no sí es ahí creo que es esto tiene un número de lotería no deja que concluir si ha ganado ¡enhorabuena! ha ganado 2.000 yenes se lo dio ahora mismo pero eso no es el gran premio bueno mejor eso que nada ¡hostia! dinero fácil que sí que me ha sacado el trofeo me parto el pecho ¿y este? hombre que protesta el dios solo ha huido para enfrentarse a la oscuridad que avanza sin freno pero me cuesta creer que esta oscuridad llegara al lugar al mundo pacífico en el que vivimos es cierto cuán terrible es el avance de la oscuridad pero confío en que el dios solo lo solucionará tú que me ha tocado la lotería ese golpe es poquito, sí pero ha tocado me parto el objeto y luego otra cosa que podía hacer y que no voy a hacer por supuesto faltaría más déjate esto es subir un poquito creo que era la venza porque creo que necesito pero es que a lo mejor ni puedo, ¿no? no no, es con las gemelas con esta directamente no puedo más que nada para creo que lo de los inciensos tío, también es un logro usarlo del incienso quiero comprar bueno, quiero venderte toma para ti, crack me sobran los dineros no tendrás nada no, tengo lo último vale vale, pues vamos al gym supongo claro, con este es que directamente no puedo hablar tienes que hacer con las gemelas y no las llegué a subir pero bueno como tarde o temprano acabaré haciendo algún game plus un new game plus pues mira me pillaré o sea me daré me tendré en cuenta el tema de los logros así me daré cuenta de que tengo que subir a esa vale porque es que si no no la subo nunca bueno, esta es que ni la subí pero creo que es eso creo que es usar incienso un logro o algo así era en fin otro paquete oh, vale como sea bueno, vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando recordad dejarme un super like si queréis más esto ha sido todo y hasta luego chao ¡Hola! soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo ¡hasta otra! Helldog ¿puedo irme ya? ¡aún no! ¡me cachis!